Pele pero ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP tamo tirando facha Noti tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracha Si ponen BR ya se agacha, man